Felicitaciones, Jacob. Este acuerdo será bueno para los dos. Estoy de acuerdo, pero ahora es tu turno. No me dejes envergüenza con el primer envío. Tranquilo, no te preocupes. La logística de las empresas Yorucan están en buenas manos. Gusto en conocerte, muchacho. Igualmente. ¿Qué pasa, Kerem? ¿Te ves molesto? No me agradan para nada esos hombres. Tú sabes que el tío Karaman no quería trabajar con ellos. No pienses en Karaman. Yo tomo las decisiones. Ya verás cómo todo anda mejor. Ahora vamos a tomar un café. Salió fantástico. Nadie sospechará nada. Transportaremos lo que sea. Gracias a la familia Yorucan. Gracias. 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 ¿Qué te parece si hablamos? ¿Tú otra vez, Jacob? ¿Todavía no entienden? No importa lo que hagan, no podrán callarme. Vamos al grano y sube al auto. Estás perdiendo el tiempo. Hola, papá. Ya vamos el camino. Bueno, entonces don Zijan vendrá. ¿Qué van a hacer esta vez? Deberías haber entrado en razón, Kadir. Así nada de esto estaría pasando. ¿Ahora piensan matarme? Como te había dicho, Estambul se ha convertido en una ciudad peligrosa. ¿Qué pasa si te ha convertido en una ciudad peligrosa? ¡Jacob! ¿Pero qué crees que estás haciendo? Repite una y otra vez, soy su padre y no renunciaré a Kerem. Es lo único que dice. ¡Desátenlo! ¡Sálgan de aquí! ¡Jacob! ¡Tú también! Pero, papá, dije que te fueras. ¿Qué pasó? ¿Todavía no lograron convencerte? No renunciaré a mi familia, don Zijan. No importa lo que haga. Entonces, dejarás de llamarme, don Zijan. Esta noche solo tengo un nombre para ti. Y ese nombre es Azrael. Va a matarme a estas alturas de su vida. Pongámoslo así. Ahora voy a enmendar mis errores. Cuando te vi por primera vez, me agradaste. Pensé que eras un hombre decente. Pero luego me di cuenta de que no eras más que un infeliz indecente. Me equivoqué. Todos cometemos errores, don Zijan. Pero hay que pagar el precio por esos errores. Por eso es que ahora pagarás ese precio. Porque ya no aprendiste. Si habla de mantenerme alejado de mi esposa y de mi hijo, tienes razón, don Zijan. Y nunca aprenderé. Dicho esto, ahora, no eres más que un hombre muerto. ¿Qué pasó, papá? ¿Lo mataste? Sube al auto. Ya nos vamos. No eres más que un hombre muerto.